Como director del Organismo de Tránsito y Transporte del Municipio de Urrao, es mi deber poner en conocimiento de la comunidad urradeña la expedición de la Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021, a través de la cual se reconocen deducciones y condonaciones por concepto de infracciones de tránsito en las que se hayan incurrido antes del 30 de junio del 2021. Dicha ley plantea que aquellos infractores que hayan incurrido en una infracción de la Ley de Tránsito en un vehículo tipo motocicleta dentro de los seis meses posteriores de la expedición de la presente ley, tendrán la posibilidad de acceder a un descuento equivalente al 80% sobre el valor de la infracción o multa y de un 100% sobre el interés moratorio. Para aquellos conductores que hayan incurrido en una infracción regulada en la Ley de Tránsito en un vehículo distinto a motocicleta dentro de los cuatro meses posteriores de la expedición de la presente ley, tendrán la posibilidad de acceder a un descuento del 60% sobre el valor de la multa y del 100% sobre el valor del interés moratorio. Es imperativo indicar que dichas exenciones no operan para aquellas infracciones donde el conductor realizó la misma actividad bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicoactivas. Reitero, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Urrao está prestado a brindar información completa y clara a toda la comunidad urraeña. Muchas gracias.